¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prieto y como os prometí, aquí tenéis los enlaces donde podréis ver la presentación del multijugador de Call of Duty Advanced Warfare en directo. La verdad es que hoy es uno de los días más importantes para los fans de Call of Duty. Después de la decepción, entre comillas, de Call of Duty Ghost, pues todo el mundo está esperando Advanced Warfare, un juego que promete cambiar, pues bueno, el multijugador de la saga. Y la verdad es que, bueno, esta tarde nos emplazan dentro de prácticamente dos horitas. Os voy a dejar muchísimos enlaces en la fuente de la descripción para que, si uno no funciona, pues que podáis entrar a otro. Y os dejaré también la página web oficial para que podáis comprobar que, bueno, el contador, la marcha atrás, ¿no? Quedan dos horitas y aquí tenéis el enlace. Espero que lo disfrutéis, que disfrutéis de la presentación. Y nada más, ya sabéis, como siempre, informando a la última, posiblemente esta noche, pues haga un vídeo resumen de todo lo que se ha mostrado, de todas las novedades. Pero ya veremos, vamos a poner primero a disfrutar del directo y luego ya comentaremos más adelante. Gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!